Si estás buscando una propiedad para invertir y con los mejores precios del mercado, te recomiendo a mis amigos de AB Florida Realty Group, especialistas en el mercado inmobiliario en Orlando, Miami y Tampa. Y lo mejor de todo es que el trato es personalizado con su broker Edgar Brito, quien tiene más de 18 años de experiencia en el mercado. Ya sabes, si estás buscando invertir en Orlando, Miami o Tampa, no dudes en contactar a AB Florida Realty Group. Dense una vuelta por sus redes sociales y vean las excelentes ofertas que tienen. Arrancan los competidores. La partida es un poco mala para el 4, Another Miracle, se queda en el último lugar. Salta rápidamente Armand Joe con Emisele Jaramillo a tomar la punta. Ataca I.I. Sear, se acomoda en el segundo. En el tercero por la parte de este uno aparece I.G.S. Greed. Junto a él viene quedándose el ejemper que hay un Casonova. Luego viene apareciendo el número 3, Rock Cress. Más atrás intenta meterse en la pelea Ayn Wastestine junto al número 1, el ejemper Guzman. Mientras que el 4, Another Miracle está en la última colocación. Armand Joe está adelante en 21-12. El parcial para los primeros 400 metros. I.I. Sear está en el segundo. En el tercero mejora Ice Greed por la parte externa. Otro que trata de meterse en la pelea es el 1, pero viene un poco abierto cuando ingresan ya a la recta final de Gostring Park. Armand Joe se defiende en punta. Ataca por segunda línea I.I. Sear y se lanza en firme por la parte central de la cancha. Ice Greed está en la raya. Lo liquidó en la raya Cayón Casanova. Segundo, Armand Joe. Tercero, Guzman. Cuarto, Price Greed.